Hola, yo soy Merchi de los talios apartamentos Rodeira Mardosa y hoy estamos en uno de los apartamentos porque os vamos a presentar la oferta que hemos preparado para este puente de Almudena. En alojamientos de cuatro noches o superiores, tendréis esperando por vosotros cuando lleguéis esta tremenda mariscada y una botella de albariño. Nuestros apartamentos están situados en Cangas de Morrazo, en plena Rías Baixas, y ese es el motivo por lo que tenemos tan buen pescado y marisco y por lo que queremos daroslo a conocer. Esperemos que os guste y que os apetezca veniros a las Rías Baixas y disfrutar de nuestra oferta. Si queréis disfrutar de esta oferta para el puente de Almudena, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros en la web www.rodiramardosa.com o en el teléfono 986 30 17 49. Esperamos veros por aquí, en el puente de Almudena. Gracias. 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 Gracias.